buenos días y para todos los hermanos aquí estamos en casa de otro palomero aquí de houston que estamos visitando cuál es tu nombre hermano alberto morales aquí en beistán en cuba en la lisa cutarraba la lisa ya está muchas gracias por recibirnos vamos a ver los palomitos con los que él está trabajando hay que tiene que tiene por ahí que nos puede enseñar por acá arriba esto es un palomo criollo que traje de madame palomo blanco criollo es un pichón todavía no hay al año eso lo quiero para cruzar y para bonito eso es más para bonito y esas cosas después te voy a enseñar cómo enamora el palomo aquí esto es un pichón de los picantes este de reiniel socio aquí palomero aquí de houston de los picantes los polémicos este pichón no compitió es hermano que compitió reiniel que tiene ahora ahora bueno ahora está todo el mundo repiado donde quiera que va es una azulita de los web miami y a un palomo pinto que roban en los web que tiene más de 100 captura y hablé con el dueño de la paloma hija del directa que tienen anillado por él y todo fielos aquí tenemos unos arregadores estos son arregadores estos son arregadores el cenizo de tito de tito rivero ok con una valla que traje de miami una paloma que vuela de los más bonitos policaparona machorra en el aire no deja irse al palomo a ningún lado este este palomo compitió en la primera competencia correcto en la primera competencia la paloma que se le soltó fue la valla a eric la paloma me la puso en china el palomo no la dejó de irse la tuvo que la cogió como a los dos días pero bueno el palomo para que vean uno uno de los palomos que compitieron en la primera competencia por aquí tenemos palomo azul que voló en miami viene de las palomas de joyero ese es corrida palomo hijo palomo corrida con la valla tuya que compran en kerry la que no vuela la valla que supuestamente no vuela estos palomitos estos palomitos que están aquí son de son tuyos son de un socio te voy a enseñar ahora este palomo esta pareja que está aquí y otra pareja que tengo acá es de un socio de nosotros michelle que se están cuidando se están cuidando los palomos entonces yo le estoy cuidando las palomas a él por situaciones que estamos ahora tú sabes y entonces tengo las palomitas aquí cuidándolas entre los palomales y eso ya está pero aquí está aquí abajo un saludo a michelle y un saludo a michelle ese palomo es hijo de la papayuga con el empedrado en máquina y la paloma es corrida va a anillar por la que te ando aquí está el palomo que compitió en la segunda competencia en la segunda competencia el empedrado venido por paulo hernández ahí este señor está arrepiado también ese es así, arrepiado, arrepiado, hijo de los maos al igual izquierdo un hijo de los maos a vista, si el rabelo lo ve aquí hay un hijo de los maos está bonito el palomo, se ha hecho palomo palomo vello en su visión, esa es la mujer de la señora bueno, ahí está la empedrada del vuelón, la empedrada del vuelón divino esa es la palomita de Eduardo Hernández también, un regalo de él, la que ha adquirido aquí ya estamos trabajando con él sólo le hemos podido sacar su pichón, que es el pichón este azul que está aquí abajo aquí este pichoncito azul, azul color churre, es hijo de ese empedrado con el cenizo de Tito Rivero que enseñé de arriba y el empedradito es hijo del empedrado con la valla del pueblo el empedradito está en medio, atrasadito ahí, pero ahí está mal por aquí tenemos otra pareja, es del Miche, es un palomo azul, azul mosqueado, hijo del negro corrida y una paloma ceniza, que hablé con un jojito jojero y me dijo que venía de los telete ahí los tengo echaditos ahí, ya deben estar en sacar ya y por acá tengo los agregadores con otra pareja de pichones que son de del cenizo de Tito Rivero con la valla de Pablo Hernández otro tirito ahí de cenizo con la valla, ¿verdad? otro tirito ahí, está trabajando en base a los pichones nuevos pichones nuevos a la temporada que viene ahí está ven acá mi hermano y déjame preguntarte ahí sobre las competencias tú fuiste uno de los pocos participantes que compitieron ¿cómo decir? que participaron, ¿verdad? en las dos competencias sí, claro porque en la primera competencia creo que fuimos siete nada más ya en la segunda vuelta más gente se sumaron, la gente se enteraron de lo que había pasado, les gustó y y ya apareció más gente sí, sí desde el principio estuvimos apoyando, tú sabes, a las palomas de Houston, en el palomeo de Houston, Houston sin infladera buscando palomas ladrones que ríe Houston, según el entorno que tenemos, las dos competencias salieron bien solo tenemos que actualizar la planilla en lo que haga falta y para la próxima competencia, según mi criterio, debemos basarnos estrictamente en lo que está estipulado en la planilla para eso, para eso tenemos que terminarla de completar, agregarle cositas que faltan, según la decisión de todos los competidores que hemos estado bastante activos en estas dos competencias, que fueron las primeras que se han hecho en Houston, que se han logrado hacer en Houston que se han logrado empezar y terminar, por así decirlo, porque sí, sí se empezaron algunas que otras yo creo, pero que no se terminaron exactamente entonces éstas se empezaron y se terminaron ya rompimos el hielo, ya empezamos, ya estamos preparando la planilla y las cosas para la competencia del año que viene, que todavía falta, bueno, ahora ya como ven todos los palomares es preparación, sacar pichones, probar cuando el gavilante deje sobre lo que tenemos pensado de recoger las hembras dos semanas antes de competir y guardarlas en un lugar neutro eso para mí me parece perfecto, porque así uno no, o sea, aquí somos una pila de competencia estás de acuerdo con esa decisión sí, claro, completamente de acuerdo ok para, así se va a hacer mejor, así va a ser mejor, las palomas van a estar bien abiertas, no va a haber problema de que si sí estuvo, que no estuvo abierta y evitar uno que otro malentendido, pero bueno casi a todos los competidores, bueno, a los que se están entrevistando, les hago esa pregunta para saber la opinión de cada cual, verdad, para saber si la gente está de acuerdo en hacer eso o no hasta ahora la mayoría, puedo decir que casi todo el mundo, porque no ha habido nadie que ha dicho que no ha dicho que sí, que está de acuerdo en recoger las hembras y llevarla a un lugar neutro sí, claro la otra pregunta que te quería hacer sobre el horario ¿estás de acuerdo en que todos los competidores compitan en el mismo horario? completamente de acuerdo, tenemos que llegar al punto de de hacer un grupo de jueces que se distribuyan a las casas temprano en la mañana porque en el poco tiempo que tenemos para volar la paloma aquí en el verano es muy caliente después de las 10 de la mañana demasiado valor y que pasa para que los palomos den lo mejor de sí, que todo el mundo compita por ejemplo a las 8 de la mañana exactamente sería lo más correcto, ¿verdad? exactamente, si se puede lograr cada fin de semana o cada día de fin de semana soltar 3, 4, 5, los que se puedan mínimo 3 o 4 por fin de semana o por día de fin de semana vamos a avanzar la competencia vamos a poder lograr más de una competencia vamos a poder hacer competencia de hembra que hicimos este año pero no nos dio tiempo por culpa del gavilán que ya está aquí ya y vamos a hacer algo más grande, mejor y bien hecho yo creo que el año que viene sí va a haber muchos participantes y va a ser obligatorio la opción de más de un juez va a tener que haber muchos jueces para poder competir de otra manera no se va a poder, mi hermano una sola persona o dos personas nada más yendo a todos los lugares es casi imposible nada, solamente el soltar a los jueces que van a estar en la competencia que vamos a la competencia a enjuiciar las palomas no a estar en la bobería, en esto y en lo otro tenemos que estar prestando atención porque a veces los palomos hacen cosas o meten alguna infracción o ¿cómo se llama? una penalidad una penalidad y no nos damos cuenta estar adentro, tú sabes, con todas las tallas después de la competencia, guarachamos, juegamos algo que no se hizo este año fue comprar unos anteojos, unos prismáticos el año que viene hay que hacerlo obligado, el juez tiene que tener sus prismáticos otra cosa te quería preguntar sobre la gente en la casa el día de competir yo pienso que eso afecta o afectó mucho a los palomos que compitieron mucha gente metió en el patio y adelante el palomo estoy completamente de acuerdo es mejor el año que viene cuando compitamos en los 90 minutos en la hora y media de competencia que todo el mundo se queda afuera es mejor estar afuera o estar lejos del palomo o estar lejos del palomo porque normalmente en las casas acá no tenemos mucha aglomeración de gente cuando tú ves a los palomos, los palomos prácticamente están solos en el patio o en los patios aleaños, por ejemplo en mi casa aquí hay perros en los patios aleaños y cuando sienten mucha gente empiezan a ladrar y eso puede estorbar en la competencia los palomos generalmente cuando uno los suelta ellos están acostumbrados a volar solos no hay nadie en el patio sin perros ladrando ni nada de eso, entonces es mejor llega el día de la competencia hay 10 o 12 gente en el patio gritando los perros ladrando y los palomos se... para la competencia yo digo que el dueño es el palomo, el juez y alguien grabando y si es otro juez mejor si, posiblemente van a haber dos jueces porque vamos a necesitar un juez principal y el otro juez, como se dice, un oficial de vuelo que es el que va a estar anotando porque si vamos a tener la planilla disponible si, una planilla por casa con su nombre personalizada con su nombre, el nombre del palomo con el palomo, anillo, todo el palomo que se va a soltar, todo bien, ya te digo todas esas puntualizaciones vamos a estar haciéndolas ahora en los próximos juegos que va a hacer Pablo en youtube vamos a hacer la discusión bien de la planilla, a conformar, ya la planilla está conformada pero a llegar a todos los puntos que vamos a necesitar para el próximo año porque ya viste, por ejemplo en mi caso fui descalificado porque se me olvidó más real el vistero y no estaba expuesto en la planilla, ya para el año que viene va a estar estipulado en la planilla cosas así, me entiendes, no sé en el reglamento si, que pasa que estas competencias han servido para para aprendizaje darnos cuenta de que habían cosas que no teníamos exactamente ya está mi hermano, muchas gracias por recibirnos en tu casa ¿tienes algo de arriba en el tapio? si, arriba es ahora vamos a hacer otro video para el tapio ya está mi hermano, muchas gracias un saludo a todos los palomeros de Houston y lo exhorto a todos los que vean los videos que están aquí en Houston que quieren criar palomas, caballeros embúñense, que el tiempo es corto pero este vicio es grande se les quiere gracias hermano